Muy buenas a todos chicos y chicas, os traigo un nuevo video para el canal, un pedazo de truco, es como tener en cualquier tipo de arma que cojamos del suelo, tener todos los accesorios, completamente todos los accesorios, al máximo, super chetadísima, es decir, cualquier arma que cojamos en DMZ también, creo que vale en Battle Royale, ya lo traeré más adelante, aún así, deciros que es un pedazo de truco, también quiero darle las gracias a el cubano que me ha gustado, que me dio la idea de como hacer este glitch, también darle las gracias a Vicente que está aquí conmigo en el video y a Equimachine1Production, muchas gracias por vuestra ayuda, por vuestra paciencia como siempre, aquí lo tenéis, he abierto la mochila para que veáis un poco, bueno yo me he metido con unas armas que tienen 5 accesorios, pero creo decir, vale, y quiero decir que creo que no hace falta tener un arma equipada, vale, fijaros bien porque lo voy a traer, aquí lo tenéis, vale, lo vais a ver ahora en cámara lenta y os voy a explicar como es el detalle, tenéis que tener blindaje, vale, para poner blindaje, tenéis que tener un blindaje como veis ahí del 2 o del 3 y fijaros como lo que vamos a hacer ahora también es poneros las chapitas de blindaje, vale, fijaros ahí tenéis el accesorio que lo vais a ver en cámara lenta, lo que hacemos es ponernos el blindaje y de seguido le damos a espanear cuadrado dos veces para equiparnos el arma, fijaros ahí como la ha equipado la Vision y ahí tenemos ya los 5 accesorios, no vayáis aún porque fijaros ahora lo que vamos a hacer, es deciros que es que está muy bien este truco, gracias por esos likes y que sí, espero que apoyéis, fijaros aquí lo voy a hacer ahora con una RPK, es una pasada, es que es una pasada, está muy bien ya que buscamos siempre las armas chetadas y este truco yo creo que va a funcionar en esta última selección que metan, digo yo, aquí lo tenéis, con un accesorio simplemente lo que vamos a hacer es ponernos el blindaje, bueno, aquí estáis viendo como suelta un arma por si acaso, no es necesario tener ningún arma equipado con 5 accesorios, vale, no es necesario, simplemente hacéis ahí, nos ponemos el blindaje, la que ponemos el blindaje es lo que está trabajando para ponerse ahí, espaneamos cuadrados dos veces como habéis visto, es súper sencillo de hacer y nada chicos, espero que os guste de verdad, muchísimas gracias por esos likes y por compartir, saludos. Gracias por ver el video.